Música Hoy vamos a celebrar el quinto día de la novena navideña desde la regional Guadalajara Oración para todos los días, benignísimo Dios de afinidad y caridad que tanto amantes a los hombres y te dices a vuestro hijo la prenda de nuestro amor para que hecho hombre de las entrañas de la Virgen naciste en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo en nombre de todos los mortales os doy infinita gracia por tan soberano beneficio En retorno de él te ofrezco la pureza, humildad y demás virtudes de nuestro hijo humanado suplicándonos por divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre que impongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor, en sentido, con tal desprecio de todo lo terrenal para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente Amén José, ya hemos visto la vida que llevaba el niño Jesús en el cielo de su buenísima madre veamos hoy la vida que lleva también María durante el mismo espacio de tiempo María no cesaba de aspirar al momento en que gozaría de esa visión filiatífica terrestre. La paz de Dios incasnada estaba a punto de ver aquella paz humana que debía iluminar el cielo durante toda la eternidad. Iba a leer el amor filial en aquellos mismos ojos cuyos rayos deberían partir para siempre la felicidad en millones de elegidos. Iba a verlos en la ignorancia aparente de la infancia, en los encantos particulares de la juventud y en la serenidad reflexiva de la edad madura. Tal era la vida expectativa de María, era inaugurita en sí misma, mas no por eso dejaba de ser el tipo magnífico de toda la vida cristiana. No nos contentemos con admirar a Jesús recibiendo en María, sino pensemos en que nosotros también recibimos por esencia y potencia y presencia. Amén. Amén. Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, que por vuestra grande virtud, especialmente por vuestra humildad, merecites que no un Dios con sus comienzas por madre y su mujer, os implico que vos misma preparéis y pongáis un alma, la de todo vuestra en el 27 de esta novena, para el nacimiento espiritual de los trabajadores. Amén. 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 Dios te salve María, llena de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias yo y a Dios porque os escogió para tan altos ministerios Y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza Os ruego por el amor que tuviste al divino niño Me abracéis en fervoroso deseo de verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y en los siglos, amén Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardescan Osa, piensa, suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te haya rebajado O divino infante, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdadero sabio Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardescan Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano Tú sabes y entiendes del dolor humano Que cuando suframos dolores y angustias, siempre recordemos que nos has salvado Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardescan No tardescan O lumbre de oriente, sol de eternos rayos Que entre las tinieblas, tu esplendor veamos Niño tan precioso, dicho el cristiano Luzca las sonrisas de tus dulces labios Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas Ven, 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 ven No tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús, ven, ven Rey de las Naciones, Emanuel Preclaro De Israel Anelo, Pastor del Rebaño Niño que apacientas con su ave callado Y a la ovejarisca y al cordero manso Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven Abrase los cielos y llora de lo alto Viene chorrocido como riego santo Ven, hermoso niño, ven Dios humanado Luz hermosa estrella, brota flor del campo Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús Ven, ven Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano Vivan los hogares aquí congregados, el gran compromiso del amor cristiano Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Del débil auxilio, del doliente amparo Consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi sueño adorado Mi constante amigo, mi divino hermano Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven, ven No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven, ven Haz de nuestra patria una gran familia Siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz Danos fe en la vida Danos esperanza y un sincero amor que nos una más Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Que esta reunión junto a tu perseveres nos aumente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh Divino Niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú y allí también es Navidad. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.